Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes 28 de febrero y el Consejo de Ministros aprueba hoy la medida laboral de la semana. Sí, la tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones sociales para aquellos empresarios y autónomos que quieran contratar a un trabajador indefinido una medida destinada a crear empleo. Y que hoy vamos a conocer más a fondo, porque por supuesto también nos afecta a los trabajadores. Y por si alguien se lo está preguntando, no. La rebaja de cuotas no restará ni un solo céntimo ni a la futura pensión del trabajador ni a su prestación por desempleo, que se calcularán aplicando el importe íntegro de la base de cotización. ¿Cuál es? Se ahorrará unos 295 euros al mes, que no está nada mal, ¿verdad? Bueno, pues ahora solo queda esperar a ver si la medida consigue crear empleo estable, que ojalá que sí. Y mientras llegan los primeros resultados, pues nosotros a lo nuestro, que es buscar y presentar ofertas de trabajo. Estas son solo las primeras. El sector no es acomodarse, o no debería serlo. Hoy queremos que vean cómo está evolucionando el principal motor de nuestra economía. Nuevos servicios y nuevos profesionales que apuestan por la calidad y la formación. Esta campaña de Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, y mientras llega esa oleada de turistas, vamos con más empleo. Y una buena forma de poner rumbo hacia este trabajo es dejándonos asesorar por los expertos que participan en los foros sobre empleo, autoempleo y formación que cada semana se celebran en nuestro país. ¿Quieren saber dónde y cuándo van a tener lugar los próximos? Pues atentos a la siguiente información. Un viernes más nos vamos a ocupar de nuestros derechos y deberes como trabajadores, un tema que dominan a la perfección los asesores del Servicio Público de Empleo Estatal. Hoy tenemos con nosotros días. Buenos días. Vamos a saludar también a Edwin, que nos llama desde Valdepeñas, en Ciudad del Regimen Agrario. He trabajado seis meses, ¿ahí a tiempo completo? Sí, a tiempo completo. Vale, ¿y no ha cobrado ningún otro tipo de subsidio más que el de desempleo, su paro? No, ninguno, y tengo un hijo a cargo. Tiene un hijo a cargo. Vale, pues Fernando. Buenos días. Leo, ¿cómo consecuencia el denominado subsidio de desempleo de cotizaciones insuficientes? Es decir, ¿cuándo? Así que solicítelo, ¿de acuerdo? Que tiene 21 meses de plazo para estar tranquilo y seguir buscando. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias a todos. Venga, muchas gracias a usted por consultarnos. Nos vamos a pasar a la consulta que nos envía Ana, que nos ha escrito un e-mail desde Sabadell. Nos cuenta que su marido tiene 55 años, que ha trabajado 30 años por cuenta ajena y 9 de autónomo, cotizando al paro por cese de actividad. Este mes se ha dado de baja en autónomos para firmar un contrato por obra y servicio y quiere saber qué requisitos necesita para pedir el paro cuando finalice su contrato y si después podría solicitar el subsidio para mayores de 55 años. Vale, la situación que tiene es que ha estado cotizando 30 años por cuenta ajena, pero luego estos últimos 9 años ha estado trabajando como trabajador autónomo. Estas cotizaciones autónomos no cotizan a desempleo, pero a partir del año 2011 se permitió que los autónomos cotizasen al denominado cese de actividad. Ha estado cotizando por este cese de actividad, pero nos dice que se ha dado de baja cumplir todos los requisitos para acceder a una pensión de jubilación, salvo la edad. En segundo lugar, haber cotizado a 383. Por cabeza, 483 euros. 498 euros. No supe todos los requisitos desde mayores de 55 y se le reconocerá, si cumple todos los requisitos, este subsidio en mayores de 55, que cobrará esos 400. No, hijo, nos lo ha dejado como siempre clarísimo. Es un gustazo tenerte y te esperamos en próximos programas. Acabadas las consultas y las ofertas, ya solo nos queda repasar y decir adiós. Bueno, pues este viernes les hemos ofrecido 296 oportunidades de empleo repartidas por todo el país. Y una, entre todas ellas, por la que no ha parado de sonar el teléfono de información gratuito. Sí. Y nosotros volvemos el lunes con más empleo, porque el lunes, como siempre... Aquí habrá trabajo, no se lo pierdan hasta entonces. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.